Bueno, vamos a hablar de eso de que el Michel Foucault es difícil hacer un rap de filósof, pero sin ninguna duda como por otra parte de la parte de los filósofos del siglo XX, le han preguntado infinidad de veces el gran historiador, y él dice que porque es un filósofo, que le preocupa la verdad, que nos dedicamos a la filosofía con el peso que eso tiene, porque la verdad significa que la verdad, atravesando archivos, textos, palabras dichas al azar, no es como el literato que se sienta en la escritura, la verdad pesa como que somos en biblioteca, y eso es bastante opuesto, y uno no puede desprenderse demasiado, de un orden de realidad que fue dicho en algún momento, sigan soltando el barro, y que tiene una dimensión a la hora de pensar y escribir un poco grande, porque uno ahí se encuentra con la necesidad de tener que pensar en torno a cosas que ya están, y que entonces delimita un poco el vuelo del pensamiento que uno tiene. la historia también es bastante tirana en ese sentido, quienes se dedican a la historia también tienen que estar realizando caminos de domenio, de archivos, y esa tarea gris, como dice el futuro, porque hace territorios que son generalmente explorados, con letras de otra época, y de Samal, donde se encuentra con el libro, con cartas, con escritos, con letras muy dibujadas, y entonces bastante diferentes de las que estamos acostumbrados a leer, y otro idioma, por más que sea en español, digamos. cuando, por ejemplo, en 1810, hablan de la luminosidad, y las cosas que iluminan, y todo ese tipo de metáforas, uno puede decir que ahí hay un sentido que nosotros no terminamos de capturar, porque las palabras tienen una densidad, que es una densidad histórica, es decir, que es una densidad de época. Y entonces, como para nosotros es la palabra desaparecida, es una palabra que se podía utilizar liviamente hasta el año 76, 77, después, fue una palabra que tuvo mucho peso y uno no la puede usar de western modos, ni tampoco escribir un cómic porque esos son desaparecidos, porque tienen una densidad importante. Bueno, lo mismo pasa con la historia. Así que... pero Foucault dice de ser filósofo, a pesar de trabajar todo el tiempo con la historia, porque nunca, nunca se desprendió de la historia, e incluso de aquellos relatos de los que él llaman hombres infamias. Los hombres infamias no son gente mala, sino gente como él prefiere trabajar con una carta privada, no sé, con el reglamento que puede aparecer la cocina de un hospital o de una cárcel, y no trabajar con lo que declara un presidente, por ejemplo. Entonces, eso significa meterse como en aquellos espacios más cerrados que tienen las sociedades, y que uno no puede apreciar en los pequeños gestos o pequeños detalles. Si un tipo se parara en el colectivo para darle a ser una embarazada, es mucho más elocuente de una sociedad, algo que puede llegar a ser una residente. Y Foucault dice en algún momento que la sociedad se conoce más por el cacho de basura, como por sus propias producciones. Ni que a ver si debemos pasar la cuenta ahora nosotros con la cantidad de basura que producimos. Yo me hice algunas preguntas. Me cuesta pensar autónomamente el pensamiento de Foucault, porque es una persona con la cual comparto bastante tiempo desde hace unos años. Entonces, uno siempre corre los riesgos de quedar atrapado por el pensamiento, y más en el caso de Foucault, que hay una serie de textos, que son sus clases, que están desgrabadas, y que van saliendo lentamente en español, y no hablan de la francesa ni de la francesa. Y entonces parecía ser que el tipo se le dijo, a pesar de que se murió en la lucha de Ecuador. Y tiene una capacidad de seducción que está vinculada tanto a la forma que uno puede tener por un filósofo, en relación a las cosas que va descubriendo, que va viendo, sino en particular en relación al presente. Es decir, cuando uno le da Foucault, se encuentra con una herramienta muy eficaz para poder pensar la realidad política. Así que me costaba pensar qué tipo de pregunta es la que en general se hace un poco. Él dice, bueno, ¿de qué se dice un filósofo? Bueno, el problema del filósofo es la verdad, como decíamos, pero ¿qué tipo de verdad? Bueno, eso que hablamos un poco ayer, desde ayer, la verdad que nos contamos. Lo que él se llama, los procesos de subjetivación. Es decir, ¿cómo nos volvemos sujetos? Y sujetos en el sentido del sentido, en el sentido de ser uno, y además de estar subjetado, digamos, en las prácticas, en el caso de Foucault, lo que pasa con las formaciones históricas. Entonces, ese camino, dice Foucault, es un camino vinculado a la filosofía, porque la preocupación es por la verdad. Y en realidad, la preocupación última, dice, la libertad. Qué raro, ¿viste? Porque Foucault, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que los ámbitos de libertad no son los que sospechamos en nuestro pensamiento humanista, de suponer que vamos a necesitar el mundo sin barreras y que somos autónomos a la hora de las decisiones. Foucault, yo diría que está bastante interpelada, ¿no? A pesar de lo que creemos, estamos atravesados todo el tiempo por otra cosa. ¿Y qué es la libertad de ese Foucault? Y uno ahí podría imaginar una secuencia de expresiones amables, que son aquellas que a todos convocan, Foucault, a todos muy poco amables en ese sentido. Y... Entonces, dice, la libertad es pensar cómo con otro, no con otro, sino cómo piensa otro. Es decir, cómo piensa el tipo que está ahí, en la calle, pidiendo un cigarrillo o una moneda. Cómo piensa ese tipo. Lo cual significa un enorme desplazamiento del que uno es para poder meterse en esa interioridad y poder, con esa interioridad, construir al público de la calle. Entonces, yo traté de seguir un poco esa línea a la hora de hacer la pregunta. A mí me parece que la filosofía es... lo que uno habla sobre filosofía es qué tipo de preguntas vamos a formular. Cuando uno da gracias, se sabe. Uno pretende que esas preguntas sean compartidas con nosotros. Digamos que es un caso de rancia. ¿Por qué un tipo se preocupa por la política cuando se habla del fin de la política? Y trata de elaborar una teoría que anuncia justamente que el fin de la política forma parte de un proceso que es político. O en el caso de Slogan, en lo que dijiste en el humanismo, bueno, ¿cómo hacemos para vivir si no tenemos una pauta de cooperación, una pauta de vínculo ético construida durante más de 250 años y que es aquella que nosotros nos conforma y nos permite cooperar con ciertas lógicas en los vínculos interpersonales, sin Dios? Aunque está Dios, eso es otro que está. Entonces, yo me preguntaba, vinculado a este tema, lo que es el que él dice con la libertad, ¿no? Y la libertad de pensar como otro. ¿En qué medida somos una conciencia independiente? Es decir, ¿en qué medida somos autónomos de nuestras decisiones? Y una pregunta a la cual tampoco estamos demasiado acostumbrados a responder, porque es una pregunta que en general lo formulemos de un modo enmascarado, que es la pregunta por el querer. ¿Qué es lo que quiero? Estamos muy acostumbrados a el ver. Y diría Nietzsche, más fácil de ver que querer. Más fácil ir a comprar cigarrillos para otros que saben si no quieren cigarrillos. No tenemos una escuela para el querer. Y Nietzsche dice que esta pregunta por el querer no es quién quiere, sino quién quiere. Foucault, de alguna manera, eso continúa la obra de Nietzsche. Es decir, uno puede ver a Nietzsche ahí con una suerte de patrón que Foucault toma y que lo pone en juego en la práctica histórica. Es decir, lo ve en las distintas sociedades, en particular en la sociedad moderna, que es la que él vive. Y diría esos parámetros conceptuales que Nietzsche ofrece, de un modo un poco más general, para pensar prácticas políticas vinculadas en este caso a la modernidad. La preocupación fundamental del Foucault es la humanidad. Es decir, la aparición de la modernidad. Porque conocemos aquellos que han leído algo de Foucault, que gira a investigar y el panóstico y todo este asunto, o la biopolítica, son conceptos que Foucault elabora para poder comprender el mundo a partir del siglo XXI. Ese es el mundo en el que nosotros nos hemos educado por los cambios de los cuales un poco hablamos, pero que en nuestra época parece que van identificándose. Pero él me cuesta acá un poco el asunto porque Foucault piensa en las modalidades, es decir, piensa en el mundo moderno, en la aparición del Estado, el modo de conformación de relaciones personales, las instituciones que componen esa modalidad, la diferencia con el mundo anterior a lo que es el mundo del soberano. Él ahí ve una discontinuidad, es decir, algo que se rompió. Y eso que se rompió, que la historia en general trata de asfaltar, es decir, de mostrar como una suerte de desenvolvimiento continuo, es lo que como un quiebre de sentido. Es decir, la historia no está compuesta por una línea de sucesión que podemos explicar a lo largo del tiempo, supongamos que podríamos decir, qué sé yo, cómo se escucha, que la historia argentina, por ejemplo, es la historia de la lucha por la guerra del pueblo. Bueno, Foucault pensaría que es lo que él llama una historia general, es decir, la historia de un sujeto que va cambiando a lo largo del tiempo y por lo tanto ese sujeto se mantiene como una esencia incomodible a lo largo de los años y que lo que tenemos que explicar son las transformaciones, son las evoluciones. Cuando piensa en la historia, piensa como capas, por eso escribe un libro que se llama Arqueología del Sala, ¿viste? Es decir, capas arqueológicas. Que uno tiene que ir rastreando, pero en una capa y otra hay diferencias. Y esas diferencias no son sucesivas. Es decir, Foucault piensa que la historia moderna es una historia que nos ofrece ideas para poder componer la asociación, como por ejemplo la idea del progreso, porque es una idea que para nosotros nos es muy afín. Foucault, eso que se nos presenta como sucesión, Foucault lo piensa como rupturas o discontinuidades. Es decir, como una historia que tiene agujeros, agugereados. Y trata de explicar esas discontinuidades. La que él explica es la discontinuidad del mundo del sobrano, es decir, del mundo medieval, a la emergencia del mundo moderno, la aparición del mundo moderno. Generalmente es esto como una evolución. Es decir, nosotros pensamos que cuando decimos que la Tierra gira alrededor del Sol, evoluciona más respecto a aquellos que creían que la Tierra estaba en el centro del universo y que el resto de los astros giraban alrededor de la Tierra. En Foucault no, eso ahí es un quiebre. Las razones de ese quiebre, los motivos por los cuales eso acontece, no son motivos que la historia nos propone. Es decir, la historia no nos da esos motivos. Esos motivos están por fuera de ese devenir y hay que encontrarlos en nuestros registros. Bueno, es un poco así como en general. Entonces, la preocupación fundamental de Foucault es esa. Y, de cierto, me pongo un poco en duda porque hoy vamos a hablar de un texto que corresponde a otras clases de Foucault que fueron publicadas hace poco en el libro que se llama Seguridad, Territorio y Población. ¿No te pareciera ser que Foucault se desprende un poco de su análisis de la nueva vida para anunciar la experiencia de una nueva cosa? Que después se van a hablar de Les, de hablar de la Sociedad de Control y después toda la batería de filósofos que sabemos que van a tener Apocodernida, Bátimo y, no sé, Agandentos y estos que hablan de un cambio de época. Foucault murió en el 84, estas clases son del 78, pero están visorando un tipo de experiencia política diferente a la experiencia clásica moral. que vamos a ver que es bastante típico, va a mostrar propia experiencia. Bueno, realmente, entonces, a pensar en términos de si hay autonomía si hay autonomía en las decisiones o si uno está atravesado por algo que lo vuelve dependiente de esas, de otras instancias que no tienen que ver con la decisión sin andar. Entonces, yo empecé, me pregunté primero quién es el occidente, en la historia del pensamiento occidental, el primero que dice que estamos atravesados por algo que no somos nosotros. Saquemos a Dios, porque esa ya venía de antes, y entonces son las decisiones de uno, son decisiones divinas, y qué sé yo, digamos en la modernidad, es decir, en plena etapa de esencia, trascendente. Y entonces empieza a aparecer uno que dice, bueno, yo pieno de acuerdo, nosotros estamos atravesados por algo que nos toma y a partir de lo cual actuamos. Es decir, que haría algo en mí, que quiere a través de mí, que no soy yo, que no es mi conciencia, por ejemplo. Sigue. Sigue. Eso continuo. En términos contemporáneos es más fácil de entender. Uno dice, y luego va a ser el nombre con tu mujer y los amantes. Con tu nombre, inmediatamente trata quién es parta. Bueno, dice un nombre que uno lo equivoco. Y entonces, no, le consigue. Y mi mujer dice, no, se lo han todo fallido. Algo dijo en vos, que vos no dijiste. ¿Entiendes? Bueno, igual entonces era el inconsciente y todo lo suyo. Todavía no estamos ahí, pero hoy es, fines del 19, comienzo. En el ver que yo pelabres, comienzo en el 19. que hay algo que quiere en mí a través mío. Es decir, que no soy yo sino otra cosa. Y ese algo es, el que a la vez define mis condiciones comunes. Es decir, que si soy una persona que piensa, eso es porque es otro, que piensa en mí que yo por ejemplo la llamo voluntad de vivir, esa voluntad está queriendo de ese modo. Digamos, los animales piensan de otro modo, las piedras piensan de otro modo, que nosotros cómo quiere con el deseo. A nosotros no se hace ser deseantes. Es decir, que ese deseo, esa potencia de carácter que tenemos, esa voluntad de vivir, está más allá de lo que nuestra conciencia puede definir. Entonces somos queridos por algo. siguen a decir sobre nosotros, y no solo queda excusa, a partir de la cual acuamos. Eso nos coloca en un lugar bastante incertidumbre, porque la idea de voluntad personal, y mucho más en nuestra época, donde hay una experiencia de la yo que cada vez se vuelve más pastosa, pero a la vez más grande, lo que yo quiero, lo que yo decido. Ese yo que suponemos que es autónomo, acá está atravesado por algo que, lo de arriba, es decir, que está siendo querido. Cambiamos a Dios un poco, que no dice, ¿no? De un modo diferente. Es decir, la voluntad de vivir no es algo que Dios nos pone. No. Es algo que, y que ni siquiera podemos saber qué quiere, porque es emocional, es decir, hay una racionalidad que habita en nosotros. Y esa racionalidad, es la que nos hace actuar del mundo como nosotros. Por lo tanto, ¿somos nuestros actos? ¿Somos autónomos? No. Es decir, hay algo que está siendo por nosotros. Y que además es necesario, la persistencia. De eso no tenemos advenido, no conocemos la lógica de su acción. Lo que solo vemos son los efectos. Es decir, ¿por qué quiere decirlo? Entre ellos nomás. Para la idea. Pero lo que sí vemos son los efectos. Es decir, que nos vuelve a nosotros heredenciar. ¿Está claro esto? Yo creo que voy a decir, ¿por qué nos crecen los hombres? ¿Por qué crecen ellos? ¿Por qué mis reuniones funcionan a pesar de que no estén pensando en ellos? Es decir, el cuerpo nos pone en el manifiesto que la experiencia de la conciencia como aquella abarcadora del sentido pleno no alcanza. Entrar fisura. Es decir, hay un piebre ahí que hace que haya una otra cosa que está queriendo por mí. Bueno. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? El rey. ¿Quién imagina, cree que las relaciones? ¿Qué con Schopenhauer en 1901, 1801, rey? era contemporáneo de Hegel Hegel y más de 300 personas y a Schopenhauer en las clases de 3 y bueno, vale ¿cuál es la consecuencia de eso? que es el quedado que nosotros tenemos dice Schopenhauer de los signos porque él se le pregunta ¿por qué volvemos a quedado? ¿por qué la satisfacción del deseo no es suficiente para que ese deseo se haga? ¿por qué volvemos a comer? no vale la respuesta científica de lo que tenemos en el realismo eso es un rollo ¿por qué volvemos a amar? si a sufrir, si a padecir ¿por qué la presión no es suficiente? ¿por qué las uñas crecen y se las cortamos? es decir, hay algo que está haciendo que salga entonces se le pregunta ¿y qué signos tenemos de esto? y tenemos el signo de que el hombre come vaca que la vaca come pasto tenemos el signo de de una apropiación del deseo del otro ¿no? en el caso de los unirados es uno que se quiere apropiar del deseo del otro no tiene que la persona madre lo mide lo entiendo ya sabemos que es imposible pero no están de lo cual los niveles queremos que cuando somos psicólogos para el mismo que no niñas si hay que dar reconocimiento mira lo que hago dice, agarro una hoja la levanto ¿viste? mira lo que hago camino ¿viste? a veces seguimos bien marquitos bueno pero quiere absorber la voluntad del otro no son ejemplos porque para yo que en agua por lo que es lo más interesante pero que me los aguarda pero digo, es algo entonces el tipo dice ¿qué supone? eso supone una lucha es decir las relaciones son relaciones de guerra son relaciones bélicas es el primer artículo que dice el pueblo ahora vamos a ver lo van a decir otros otros pero es el primero de este modo digo sacemos a Spinoza porque Spinoza va por un lado parecido pero la textura más querida la que se actualiza un poco es el agente de Spinoza que Spinoza fue leído de este modo contemporáneamente fue leído como un parteí pero cuando uno lee ahora Spinoza después de Schornel después de Nietzsche después de Freud después de Deleuze de Fútbol que se le dice wow Spinoza salió de todo y en realidad nosotros vemos a Spinoza en el todo digamos si no es porque Spinoza se hace poco vamos a tener que hacer un curso sobre Spinoza si no lo voy a dar yo no sé porque ya he estudiado mucho yo la dediqué a Spinoza la sorprendente se le hagan también un poco cuando la leí y después la estudié un poco más pero bueno hay una guerra porque hay una guerra porque lo que es múltiple quiere ser uno decían es decir vos querés absorber lo que el otro tiene y componer propiedad ¿por qué? bueno ahí Schornelauer explica esto no quiero acumular con Schornelauer porque quiero hablar de Fútbol pero digo Fútbol va a decir que es que las relaciones de poder están por la verdad y esa idea sale un poco de acá de Schornelauer con todo el deberido y de toda la filosofía de Schornelauer después ¿qué quiere decir? es que los múltiples quieren ser uno dice Schornelauer la voluntad tiene este aspecto que nos hace desear de a uno vos querés tu auto viste yo quiero mirar esas copas fritas y ya querés pero a la vez digamos decíamos de a uno lo que queremos es absorber la voluntad de la noche ¿por qué? porque de esas multiplicidades que nos convierte la voluntad en realidad lo que queremos es hacer toda la voluntad ¿entienden? quiere decir si yo me como un bife hoy a la noche es porque quiero absorber la voluntad de la vaca ¿y qué quiere decir eso? quiere decir ¿por qué como eso? ¿por qué quiero? porque ese querer lo que supone es que hay un querer general que es el querer de la voluntad que yo puedo terminar de absorber y lo que se genera es una guerra ¿cómo le hacen chufres? claro pongan esta casa salgan 220 voltios esa es la voluntad y se divide en 50 chufres que tiene la casa ¿cuánto tiene? 220 voltios 220 voltios 220 voltios ¿cómo es que lo uno se multiplica? entonces vamos a poner un chufre con otro chufre una crisis hay chispas es decir que en el cortocircuito hay una guerra por absorber la voluntad de la gente ¿entienden? entonces siendo uno se multiplica y la idea es volver a lo uno bueno es lo uno primordial en el cual se da la multiplicidad ¿eh? sí es decir una fraude una fraude son bastante parientes digamos por lo tanto la existencia es lucha es tensión de fuerzas una tensión de fuerzas que esas fuerzas quieren imponerse todo el tiempo es decir que partimos de la unidad de las fuerzas a la multiplicidad a la diseminación de esas fuerzas bueno ¿qué pasó? ahora vamos a tener cómica sí pero bueno entonces el guerra nos hace seres del padecimiento sufrimos lo más que digan no yo sufrimos dice yo que hay que hacer y ahí tiene una respuesta grave hay que detener la fuerza del deseo y dejar de decir es decir viste y palilladas los textos sagrados de oriente con una suerte de santidad que hay que habitar y dejar de decir eso lo hice yo pero es decir cuando uno escribió un libro ¿para qué? para absorber la voluntad de los lectores llevárselos con uno para hacer imponerse sobre eso el tipo diría no hay que estudiar no hay que tener hijos yo le digo todas sus fortunas un dato y se ve que comió bastante bien decirle que suspender bueno esto abre todo un camino primero porque esa fuerza es internacional esa fuerza es internacional eso es raro habíamos visto ¿se acuerdan? cuando hablamos un poco de Kant otra vuelta lo que decíamos es bueno el mundo deja de hablar es irracional lo que hace Schopenhauer y lo pone en la base del hombre es irracional y lo hace ser al hombre de todo el planeta esa filosofía tiene digamos en el pensamiento contemporáneo Schopenhauer y posterior distintos modos de administrar la idea de que estamos en la lucha ¿bien? es decir la idea que porque uno supone que determinados estados de cosas afirman la quietud bueno hay un estudio por ejemplo que parece ser no es mi caso quiero aclararlo pero parece ser que cuando vos tenés una determinada cantidad de dinero que es suficiente digamos un millón de dólares y te me dicen hiciste este primer millón bueno yo todavía no pero digamos que vos tenés un primer millón de dólares y después se terminó si yo tuviera un millón de dólares 25 departamentos en qué lado qué sé yo en la costa que era y tal me la pasaría viajando y haciendo otras cosas y qué sé yo y no haría nada bueno el estudio el estudio dice que justamente el problema es ahí llegar ahí y después no es cierto que se debe decir lo que empieza ahí es una patina y el ser viste hay una insatisfacción enorme el gran problema es el primer millón es decir que no obstante lo cual uno a pesar de imaginar que hay espacio que en un final el fin te encontré conmigo digamos 6-7 años uno se pregunta para qué te encontré conmigo bueno uno vuelve y sí eso es el deseo pero eso es el deseo porque otra vez queremos y otra vez empezar de nuevo porque hay un amigo que dice él no vuelve a enamorarse eso es importante él no vuelve a enamorarse pero no tener que explicar que es de sanitario que la madre no lo quería viste que la es un caro de escobre es otra vez explicar todo lo que es yo encuentro a mi bueno yo que escribo un texto que hizo de él la primera noche de la primera noche no se desistir seguida tiene que explicar todo el texto bueno este vuelvo relación de fuerzas ese es un poco que las relaciones entre los hombres son relación de fuerzas por lo tanto todos los procedimientos que tenemos que imaginemos de estabilidad de desaparición de esas fuerzas no son válidos en este diálogo para el tercero ¿qué es lo que hizo la filosofía con esta idea? yo la veo otra bueno posiblemente yo he estado en otro pero me parece que me parece digamos esas fuerzas que para Schopenhauer son irremediablemente dolorosas por lo tanto hay que suspender y se quiere detener si imponemos esas fuerzas en tensión dialéctica eso da gel y donde se detiene todo el estado cristiano y lo suyo es decir hay que intervenir en la historia donde la existencia es singular de cada uno de nosotros esta lucha esta lucha todo el tiempo sobre la dialéctica es decir oposición reconciliación y todo eso que ya sabemos un poco nosotros somos una excusa de lo que es la medida absoluta para intervenir final que aparece en ese estado cristiano posible lo que lo ve en Napoleón dice que ahí va a caballo o sea detención de fuerzas opuestas muy alécticas puestas en el individuo es decir puestas singular esa tensión esa guerra puestas eso da la existencialismo ¿entienden? es decir nosotros batallamos contra un sentido de la existencia que continuamente nos resulta vacío nos resulta vacío entonces para qué todo esto si al fin de la vida sigo siendo el mismo video de ocho años qué sé yo tierra mecanico dental y te das cuenta que el título después de habilitarte a una paz te vuelve a generar una identidad tú ¿qué es la angustia? por exibir si no se asunto bueno eso es cuando está tras el puesto número entonces por ejemplo ¿qué es lo que lo robó Alberto Arnús? es decir que uno pierde esa fuerza de alguna manera opera todo el tiempo el uno tiene que lo llaman angustia y el único modo de resolución de la angustia escondió con todo un procedimiento que te encarga como bueno de la estada bueno esas mismas fuerzas de intención agrupadas bajo una condición económica dada por la historia y en particular por el proceso capitalista la mano es decir luchas de clases seguimos luchando pero ahora agrupadas de acuerdo a determinadas condiciones históricas y fundamentalmente económicas y también Marx nos ofrece un final de la lucha que es el Estado Comunista es decir si vamos en un lugar donde ya no vamos a seguir peleando que digamos siempre parto expectativo de las cosas y qué sé yo bueno esas mismas luchas puestas sobre el sí mismo pero productoras de formas es decir productoras de un tipo de vida que digamos que es vivida como la vida de un artista no me refiero a que haces fantapintar o a hacer poesía no me refiero a eso sino a pensar que uno compone un mundo a partir de su querer con los inconvenientes que eso tiene porque el mundo es ingrato porque el mundo nos propone experiencias de infinitud que nos muestra que nos da la mano digamos con todo eso eso es dicha es decir en Nietzsche también hay fuerzas también están peleando la polinia y la domicía dice Nietzsche son dos fuerzas que van juntas necesariamente van juntas pero corremos el riesgo de quedarnos en un mundo ordenado y perder nuestra dimensión singular en esa práctica es decir y Nietzsche a diferencia de Schopenhauer que dice querer nos duele por lo tanto tenemos que retraer el deseo Nietzsche dice querer nos duele por lo tanto tenemos que afirmar el deseo porque gusta el mundo pero es acá no hay otro por lo tanto a nadie que te haga y pensar en términos históricos es Foucault es decir Foucault toma donde Schopenhauer como lo que he leído como lo natural Schopenhauer como la raíz de esto pero digamos esa raíz moderna de pensar tensiones como bueno como la idea de la gravitación universal es una guerra entre masas la masa más pesada se lleva a cuesta del principio y bien por suerte pero hay una guerra y viste cuando su sueldo cuando esto se cae está agarriando la liviandad de este pobre papel con la densidad de toda la tierra incluido los 1300 millones de chistes así que lo que puede hacer es este papel en esa guerra y el saldicio bueno ese es el signo de la guerra entonces Foucault lo piensa en términos históricos es decir que esas relaciones de fuerzas es necesarias verlas en las distintas propias formaciones históricas y ver cómo opera ver cómo se desplaza cómo se mueve y fundamentalmente ver qué es lo que produce es decir y a diferencia del pensamiento de Marx o inclusive Foucault en la crítica porque el psicoanálisis del pensamiento ha sido un psicoanálisis que piensa en términos de represión en la relación del poder que se le va a ser Martín Po que estas fuerzas son la relación del poder bueno Po lo que se llama Nietzsche y Marx también yo me en agua no creo que podríamos ponerle ese nombre que dice que lo pone Nietzsche el barrio de la voluntad de vivir la voluntad de poder entonces cuando poco tardas el bobinado no el vivo acá de la noche entonces es el nombre de mujeres que se hacen el malo de la vida uno cuando no hace tiene un peso mantejoso en la cabeza y después se va adoleciendo y empieza a ver en su asujero y hay muchas cosas que se le va a lograr a nosotros en particular no las experiencias de esos hombres pero si las dos bueno no se espera bueno ah entonces ¿cómo se dan esas fuerzas en términos sistóicos? ¿y qué es lo que él busca ahí? él lo que busca es las fuerzas son móviles va a seguir sustituyendo lo mismo que yo que nada bueno lo mismo que Nietzsche lo mismo que Marx pero siempre hay solución digamos para suponer una resolución y esas fuerzas ah decía no son represivas es decir no es alguien que impone algo sobre el otro sino que son productivas es decir esas relaciones de fuerzas lo que hacen es producen ¿producen qué? en todas las cosas enunciados en todo caso discurso y visibilidad ahora voy a planar un poco de que se trata de todo eso bueno las fuerzas se mueren eso uno lo sabe las fuerzas se mueren uno cree que tiene poder en un lugar donde efectivamente quizás no tiene y algún elemento vocacional basado puede transformar esa relación de dominio en relación de dominio en un instante digamos cuando aparecen las denuncias de corrupción vinculadas a la política lo que están buscando es desplazar esas fuerzas de poder es decir aquel que tiene poder yo te muestro lo que dijiste que vos es un país dos milicos entonces muevo todo eso desplazo todo ese de ser dominante no se ha dominado imposiblemente eso ya ellos no saben no sabemos no hay caso de comunicación no puedo mover eso que alguien lo vio al tipo así toca el cosa y eso lo dice un tipo común y esa explota y ese tipo que tenía poder realmente lo pierde como lo dana pensemos en Ricardo Alfonsín que no es solamente el hijo de Alfonsín que se dijo de Alfonsín y del Alfonsín que se accidentó en Bariloche no sé si se acuerdan el Fonsín tenía un poco de puntaje digamos y después de la posibilidad de su muerte un accidente que es completamente desaloso es de su imagen pero establecida porque es una patriarca democrata de la cual este muchacho que andan dos vueltas y como sobre todo que se apruebe y digo fíjense lo que se la sabe y se la esfuerza un tipo que probablemente dentro del radicalismo no hubiese tenido fuerza la tiene heredada insisto pongamos que sea así no sé si es tan así pero pongamos que creamos no sé si todo de este modo que fue un producto de la accedida bueno la muerte de Néstor eso es azar y eso reformula la relación de poder no probablemente no sé si existimos que se ha ganado como bueno se murió Néstor y se armó de una bola después podemos pensar por qué no importa pero esa muerte es azarosa podemos buscar que había causas viste que el tipo tenía problemas cardíacos y fumaba 40 cigarrillos no sé lo que quiera pero eso es posterior lo que ocurre ahí es azar bueno entonces eso para explicar que la fuerza se desplaza es decir que si uno supone que tiene todo el poder en realidad tiene que saber que ese poder siempre tiene los pies del barro entonces ese desplazamiento digamos que es lo que va a realizar el fútbol se mueve pero las formaciones históricas lo que hacen es tratar de que ese movimiento no se mueva es decir de que haya una forma de relación donde aquello que está dispuesto al desplazamiento se quede más o menos digamos ¿cuánto hace que se trae este hecho de que hay un tipo hablando y un conjunto de gente escuchando en un ambiente cerrado? 350 años 400 años bueno Foucault se pregunta eso dice ¿por qué hay ciertas prácticas de todo lo que se mantienen si las relaciones de fuerza son móviles? eso no se pregunta lo que se pregunta es de qué modo se mantienen esas relaciones de fuerza ¿entienden? a eso Foucault lo llama diagrama quiere decir diagrama es como una suerte viste de yo cuando pienso en diagrama pienso en la receta en las cañerías el arquitecto que agarró algunas cosas en mi casa le saca fotos un aparelgo de los caños a la vista y entonces me dice te voy a dejar estas fotos ¿a qué quiero estas fotos? para que no hagas un agujero en la pared y agujeres un caño es decir viste hay un diagrama que uno ignora uno lo vive naturalmente uno con la agujeria dorada y cuando sale el agua se entera el agujero es un caño hay un diagrama es decir ¿por dónde se desplaza la fuerza? puede que de otro modo sí hay instancia de resistencia sí viste pierde el cambio te interesa porque el vecino de abajo golpea la puerta con todo el baño lleno de agua ¿qué es lo que pasa eso? Dios me convertió con este papacata que si me ocurrió mira acá abajo bueno eso es un diagrama la fuerza podría ir por otro lado van de ese modo producto de que de que hay un tipo que se le ocurrió no no hay subjetividades que definan eso ¿entienden? no es que porque apareció de cara apareció la modernidad o porque qué sé yo porque Pascual Contúrcico puso mi noche triste el resto cantamos lo mismo después lo vemos pero digamos el fluido de la fuerza podría haber sido otro eso es bien interesante porque las posibilidades son infinitas ahora se dan de ese Foucault no le importa tanto pensar cuáles fueron los sujetos que hicieron posible eso lo que sí le importa es qué tipo de mecanismo que era ahí y ni siquiera eso lo que le importa es nosotros que somos sujetos de ese mundo de ese mecanismo histórico nos contaron sobre nosotros mismos una historia que ya está en el mecanismo ¿entienden? es decir que nosotros construimos nuestra subjetividad y también los históricos por lo tanto lo que hay ahí es un fluido que está siendo a pesar nuestro pero que tiene cierta ordenación y por lo tanto delimita ciertos aspectos de dominio fundamentalmente trazados en las instituciones ¿está bien? trazados a eso nos llaman formación histórica o tratos históricos bueno ¿qué vemos de la formación histórica? ¿vemos la formación histórica? no lo que vemos son las producciones de la formación suponente él habla del modelo disciplinario del diagrama disciplinario que es el propio de la modernidad y es lo que vemos dice el cual lo que vemos son el cigarros instituciones del cielo es decir estamos todos metidos adentro de un lugar espacialmente una familia una mesa en la fábrica el capataz arriba el puesto de los trabajadores abajo en la fábrica fordista hay que hablar en la prisión en la escuela en el hospital todas esas son las instituciones del cielo son modos de ayudar esas relaciones de fuerzas es decir aquello que tenía de estilo digamos que era posible lo que hacen esas relaciones de fuerza es proponer ciertos modos que Foucault va a llamar tecnologías que lo que van a hacer es establecer nudos por eso el tipo piensa en el poder no como una unidad sino como una red ¿entiendes? nudos digamos esta experiencia que nos está acá es un nudo que reproduce otros nudos pero que analiza compone sentido ¿entiendes? es decir compone sentido quiere decir legitima una relación de poder legitima que haya uno que hable treinta o cuarenta que escucha está siendo legitimador es decir nosotros somos cómplices y vos decís no pero yo gano con esto y Foucault preguntaría ¿qué ganas? ¿un contenido? no el disciplinamiento de un cuerpo en la educación ¿qué aprendemos? asentarnos y si no yo aprendí los logaritmos sí pero lo que aprendiste que te sentaste a los cuatro bueno nosotros mi generación no lo sigo un año más de caminar la tuve y todavía no nos levantamos todavía no nos levantamos es decir lo que aprendimos fue sentarnos y escuchar pacientemente a otros que estén diciendo cosas la menta de Galileo la menta de Galileo la dijo nos llamamos un día a la madre de mí le decimos tenemos un problemita pero la menta de Galileo es un cristal de mi y cuál es el problemita bueno Pablo no se sienta y no le digo tienen cuatro años con los cuatro que dan los que de la misma porque imagínate le digo tienen todo el mundo por delante ven una porción se van a quedar sentados en una mesa quieren recorrer al menos la porción de la que pueden transitar no, no eso no tiene nada de una presidencia el asunto es que no se siente y después por decir ¿por qué hacen las cosas? decíamos que las fuerzas no son represivas sino productivas dice Foucault por ejemplo nunca se habló tanto de sexo como en los momentos en que supuestamente se lo reprimía se escribía sobre eso yo leía ahora hace poco un manual de psicopatología sexual que escribió José Ingenieros en 1910 y Casone digamos además de toda la teoría general respecto a la sexualidad que explica los casos maripales y lo ves con lujos de detalle una señora que tocó el piano y cuando tocaba la erótica no recuerdo de quién se excitaba se excitaba y entonces va al médico y describe por eso específicamente con el médico volví a tocar la erótica porque el problema que tenía ella es que no podía dejar de tocar la erótica porque tenía horla y entonces le tocaba tres o cuatro veces por día bueno entonces es eso y qué ves viste digamos es un orden represivo porque los demás pensaban estar más represivos es decir el cocinero el director del instituto de criminología que escribía sobre sexualidad para normalizar a los pacientes entre otras cosas le previene con la erótica y no me acuerdo en este caso pero hay otros que le atan las manos y no me digan que usted va a decir cosas entonces es crítico y está publicado y entonces Foucault diría tiene un carácter represivo no tiene un carácter productivo vemos el senso que se está dicho que se está explicado que se está puesto todo el tiempo bueno por eso son productivas las relaciones de las fuerzas que sean productivas no quiere decir que sean amables no quiere decir que sean amables quiere decir que son productivas y que es en este modelo disciplinario cuál es la estancia propia del modelo disciplinario Foucault dice la norma no la ley la ley está bien el asunto es la norma es decir la descripción de la situación más pequeña ¿no? en el hotel ahí donde estoy en la casa de la Morcata la población tiene un registrado de lo que uno del mundo como uno debe comportarse no para evacuaciones no hacer incendios sino bueno no se puede fumar no da esto si yo tiene que apretar la luz de esta almohada y todo ese tipo de cosas si la acuación usted no la va a usar no se quiere no la tira en el piso usted la cambia bueno todo eso adornaba más por principios humanistas o sea ecológicos y se da la misma de la semana y todas esas cosas que te dicen pero digamos son todas normativas entonces vos cuando entras al baño ves la toalla y ves viste un orden de poder entiendes bueno pero es eso es la norma pequeña la basura la sacas y eso es la norma no es la ley bueno ve que no es amable pero es productiva por eso uno si toma el reglamento de la de la casa de los inmigrantes uno ve mejor ahí el modo político de ser que si uno lee la discurso no sé yo no sé puramente un error que produce decíamos discursos y visibilidades es decir decir y ver bueno eso es histórico el decir es claro no es tan completo digamos los discursos son los que en la época pero el ver el ver quiere decir que que es lo que se nos ilumina no que que espacio aparece labrado pero no cuando Deleuze habla sobre este tema creo que no lo tiene eso bueno cuando dice miren Deleuze en las clases que creo sobre fútbol dice ¿qué es una arquitectura? seguramente que es un agregado de piedras ¿no? piedras acá una pared piedras allá pero antes que nada es un lugar de visibilidad antes de esculpir piedras y ordenar piedras lo que se esculpe es la luz es decir lo que nosotros podemos ver bueno esa es la imagen ¿entienden? esa es la imagen del ver ¿qué vemos? suponete la Argentina si uno pudiera trazar cuáles fueron las instituciones en torno a la cual se iluminaron ciertas prácticas o se iluminaron ciertos espacios que después se produjeron allí discursos y se llevaron ciertas prácticas pero se iluminaron esos espacios uno podría decir del 80 en algún momento vemos la Patagonia por ejemplo y la vemos como un espacio de productividad ¿lo vemos siempre? no lo vemos siempre en un determinado momento vemos la sensualidad vemos el prostíbulo hablamos de Buenos Aires en el 6.000 prostíbulos y los ciertas espuestas Rosario también lo chequea bueno vemos eso vemos un espacio donde hay producción y eso es relativo a lo que escribe este Vicente Fidel López sobre el Vals que hablábamos ayer es relativo a José Ingeniero que escribe lo que escribe y es relativo a los periódicos anticlericales que acusan a los sacerdotes de ser perversos y este y el dar digo a su obispo a Neilo se llamaba lo muestran en un diario del 1879 este que llega con sus aspectos azólicos todas las pinchas que se entienden el dibujo es llega y hay un tipo como que le está indicando una escalera y el cuadro siguiente es el mismo azólico en el mismo lugar pero volviendo con la niata así de rojo con una botella en la mano un querubín un dinito que se lleva de la mano y que lo mira y se llama y que está haciendo así como si fuese una cosa muy perversa vemos eso vemos los relatos bueno ¿por qué vemos eso? ¿por qué empezamos a hablar de eso? ¿entienden? ¿vién? ahí se ilumina en un momento lo que se ilumina es la escuela no siempre se ilumina la escuela y la escuela aparece como un espacio de conformación de la identidad nacional por ejemplo donde Ramón Mejía dice bueno ¿qué hacemos con los niños para que sean patriotas? bueno listado de actividades desde lo que era el Ministerio de Educación el Consejo de Educación que es y entre las cosas que es hay que llevar a los niños al cementerio para que vean la culpa de los patriotas para que adquieran una conciencia nacional vemos la escuela y los efectos que tiene la escuela efectos de disciplinamiento efectos de organización y que otros pueblos no entendían yo eso lo viví siendo chico entonces en un aula tenía diez alumnos de los diez seis eran extranjeros de los seis cuatro italianos que hablaban de disciplinamiento y por ahí tenés un turco o un polaco y cuatro pibitos riosos y de maravillosos ¿cómo componer los hombres de maravillosos de maravillosos de maravillosos de maravillosos de maravillosos pisura no tiene una pisura la calle por lo menos un pedagogo de comienzo dice los primeros libros de lectura se vuelven los libros de lectura van dirigidos a la penina pero hay un consejo siempre para los padres y los libros de lectura que es el consejo para los padres y en los contenidos de los libros lo que proponen todo el tiempo es una relación rural y entonces dice Pizuno nos encontramos con un problema que es que los niños vienen seis años de sus casas es muy difícil lograr que esa sensación muy difícil porque vienen con malas costumbres por lo tanto hay que hacer la transmisión rural y patriótica pero fundamentalmente es enorme el peso de la rural en ese momento es decir la escuela como ámbito no había escuelas antes sí había escuelas antes pero la escuela empieza a ser una continuación de la familia una integración dentro de la institución familiar una composición internacional el destino en la Argentina empieza a adquirir una dimensión es decir eso es iluminar eso es ver bueno entonces por ejemplo vuelve a descubrir la lectura del tercer grado entonces consejos morales apatadas amar a la madre que el padre va a trabajar y vuelve que te quiere igual y todo ese tipo de cosas pero además consejos por ejemplo para ir a la casa de visitas a la iglesia de la iglesia con esta precisión tienes que llegar con el timbre no tienes que ir sin anunciarte brevemente ya son horas de día de sangre cuando llegas a conocer a la madre primero le das a la madre así punto por punto entonces digo ahí se ilumina todo un espacio que tiene que ver con una formación que va a ser muy lopuente y en un determinado bonito eso deja estar ¿cuándo? cuando en lugar de la escuela lo que vemos son lopuentes fíjense ustedes las vanguardias artísticas en la Argentina que se han de acá en mediados de los 50 el con licencia en mediados de los 50 el INTA si no hubiera de los 50 es decir aparece toda una experiencia de investigación que es aquello que compone digamos un modelo de realidad en torno al cual bueno imagínate que es un controlador de la religión que hubo políticos y eso pero eso es lo que sigue la situación es decir de repente lo usaste algo que de otro modo no veríamos no porque no esté sino porque no forma parte de nuestro de nuestra composición histórica ¿entiendes? no es que no había laboratorios en los 120 no sabría seguramente que no se había laboratorios de química de famacia pero el duero es un espacio de composición ¿qué hace la modernidad? ¿qué no se le pide? 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 ¿había familia en 1500 sí había familia ¿había prisión? en 1500 ¿sabía prisión? ahora digamos lo que empieza a tomar es otro cuerpo es un cuerpo como de anudamiento a esa relación de poder por eso vemos es decir después la relación entre el discurso y la visibilidad son relaciones complejas digamos que podemos entrar pero lo que hay que tener en cuenta es que la dimensión histórica no solamente define lo que decimos y el modo como lo decimos sino lo que podemos guardar ¿está bien? fíjense entonces la importancia que da Foucault a la formación histórica bueno todo eso va con la idea de poder que dice Foucault el poder no se entiende no se comparte no se tiene se ejerce es decir es una acción es acción contra acción no acción contra pasividad acción contra acción lo cual no quiere decir que alguien por ser presidente o no como unido nosotros tenga el poder bueno eso también cambiar las condiciones de lo que vamos a hacer porque es un poder político mucho más complejo que pensar que las decisiones las tomaron la Fernández y si es más complejo el arma Biner como Fati digamos cuando decís bueno bueno nos da para pensar eso el problema de la droga que meía el diario que era el hospital y no es un problema de hoy es mucho más alto no hicieron nada viste y yo era y se decía no ha hacer nada no ha hacer nada bueno este es más complejo el poder no es exterior quiere decir no hay un poder que después pasan las cosas el poder que está metido en donde en relaciones económicas en relaciones de conocimiento en relaciones sexuales en relaciones interpersonales ahí es donde está operando esas relaciones por eso no es una superestructura no es algo que está por fuera por eso tampoco es prohibición meramente el poder prohíbe pero no es prohibición solamente Foucault dice no hay una matriz de oposición binaria no hay solamente dominantes y dominantes no es eso el poder no es eso las relaciones de fuerza son múltiples si uno es dominante en una relación y en una relación y en una relación y esas multiplicidades se forman y actúan en donde en las familias en los aparatos de producción en las instituciones en los grupos de investigación en las escuelas es decir hay continuamente desplazamientos donde digamos son relaciones de dominio pero no es que hay un grupo de dominantes y un grupo de dominados es crítico del pensamiento del mar que se desentendió no hay aparatos de estado lo que hay son situaciones cómplices es decir este cuando nosotros nos hacemos un análisis de sangre por año y suponemos que eso tiene que ver con nuestro bienestar es un verano cuando en realidad está trazado también por relaciones de poder que hacen de la salud y de la permanencia una experiencia afirmativa contra otras experiencias con las habilidades de la ansiedad o sobre el poder tener ¿me entiendes? es decir hay un querer por eso es acción y acción lo cual no quiere decir que no sean existencias las hay otro de los puntos es donde hay poder la resistencia es la resistencia es aquello no que se sustrae del poder sino que lo enfrenta pero que tampoco la resistencia es una resistencia unitaria unitaria en el sentido de que es una única resistencia las resistencias son focos que se dan pasadosamente o no sean en determinadas situaciones es decir así como el poder son redes es una red de atendamientos de sentido las resistencias también componen este tiene ese mismo entramado es decir que un pequeño gesto puede ser una resistencia es decir que esto necesariamente ni signifique la necesidad de la revolución ¿qué dice Foucault? cuando esa resistencia sea articular entonces ahí es posible que esa es la resistencia para que no hay nada bueno este entonces las cosas son múltiples las relaciones de poder no son subjetivas no hay sujetos que tienen el poder no hay intencionalidades es decir es la intención lo que define que el cálculo ahí es lo que de alguien que calcule ¿entienden? no son subjetivas que dicen no hay una persona que quiera poder no es una decisión de un sistema individual el poder sino que está atrasado en otro plan la intencionalidad de esas fuerzas y esa intencionalidad tiene que ver con el cálculo con la posibilidad de dominio vinculado a las estrategias de poder por eso no son el poder no son la casta de gobernantes no son los aparatos de estado sino que son dispositivos de compor que si nos ponemos este hay dos juntos bueno las formaciones históricas deciden que se componen de este ver y el decir entonces ¿qué hace el futuro? y luego va a ver eso es decir va a ver cómo hay una cierta estabilidad en las relaciones de fuerzas va a pensar estabilidad esa estabilidad no es la estructura porque no lo he acusado no es la estructura son móviles hay fugas hay agachadas hay evasiones es decir no es que hay una estructura a partir de la cual los dominantes y los dominados siempre van a ser los mismos bueno eso es todo un tema un tema leía un libro de Dardo Escabino que se conoce las raciones de la independencia que salió en los mil días no sé si podemos hablar un poco pero el tipo dice la siguiente frase las caras de los que limpiaban las casas de los criollos en 1810 siguen siendo las mismas viste rocha viste sí yo en forma indígena siguen siendo las mismas es decir que esa esa comunicación es parecida a ser que ciertos asuntos no tienen un poco diría en realidad este no llegará más a esa generación de otros están todo el tiempo moviéndose reemplazándose a pesar claro que va a entender el poder mantener esa relación es decir a que ese desequilibrio inmanente que tienen las fuerzas se va a quedar bajo cierto peligro bueno entonces entonces ¿qué es lo que va a buscar? dice bueno hay desmantilidades es decir en un determinado momento aparece el sistema disciplinario el sistema disciplinario ese sistema disciplinario supone la intervención del poder en la vida en la vida en la vida ¿de qué modo? a través de las instituciones del encierro la familia la escuela la fábrica el ejército la fábrica el hospital la prisión y el modelo para el de la prisión ¿cómo hacemos para ver la formación histórica? es decir ¿de qué modo nosotros podemos adentrarnos en la formación histórica? lo primero reconociendo que las discontinuidades los quiebres de sentido significa que no hay una asociación lo que decíamos al principio ni una evolución sino que hay condiciones que son propias esas condiciones no están explicadas por lo mismo que acontece quiero decir esto cuando Fumos va a hablar del tema de la prisión y ahora la matiza de la opción del panóptico y todo el sistema penal él dice eso es una historia del castigo ¿qué supone digamos previo a una lectura de las discontinuidades digamos que la cárcel frente al suplicio que era lo anterior ¿no? como es que le hace el pasaje vigilar y castigar empieza con un suplicio que dura una página fantosa y después aparece la prisión en menos de 80 un sistema de castigo impensado por el derecho penal pero además bastante poco eficaz él después hace un rastreo de donde viene eso entonces ¿cómo le explicaríamos en una historia general que la pena se haya humanizado? ¿entiendes? es decir que nosotros venimos de acá que es el suplicio que es un ensayo en vocación de miembro le digamos así que caliente al tipo porque lo lastimamos etcétera y vamos a la prisión entonces eso le está explicado como una sucesión humanista es decir vamos mejorando los sistemas de castigo ¿qué puede decir? no hay una descomunidad es decir porque acá al delincuente por un delito lo sometían a un escambio público y ochenta años después a ese tipo que si le damos y le damos tirado con pieza sepandoso todo eso que le hacemos a ese tipo ya no se lo hacemos más y al contrario lo encerramos le ponemos un colchón le llamamos a un asistente social le damos pastillas para que esté tranquilo le damos de comer lo alimentamos gastamos dinero en ese mismo tipo por el mismo delito cien años después entonces ahí hay una pafa a un diólogo que se rompió un quiebre de sentido entonces Foucault que dice eso no lo explica la historia del castigo es necesario desplazarse lo puedes explicar desde adentro porque desde adentro lo que va a haber son o explicaciones de tipo evolutivas una esencia que evoluciona los hombres las volvemos más buenos a lo largo del tiempo o condiciones de carácter psicológico bueno por suerte apareció un funeral de tal que se le ocurrió la prisión entonces la maravilla de esa psicología y a ellos que ahora tengamos presiones que de esos modos debemos explicar la historia ¿bien? cuando vas a agarrar la película que era argentina vení que sé o qué sé yo 1810 1820 de Rosas no sabemos ni cómo llegó a Rosas es una interrupción definitiva que aparece la psicología de Rosas o la psicología de Perón ¿viste? o la de Vigoche un poco grande a Perón se le ocurrió no sé qué bueno eso figuras nosotros entendemos eso como carácter personalista dentro de la historia es decir la que pensar la historia a partir de nombres y no de formaciones historicas entonces son los dos módulos que hay o una esencia que debe bien o una psicología poderosa yo le digo el taco apareció vía sola dice el estudio en Estados Unidos por eso me hace la creación hay otra explicación digamos que no tiene que ver con una psicología maravillosa sino con una dimensión histórica de otro parácter entonces el asunto es tenemos que dar cuenta de esa discontinuidad ¿por qué aparece la misión? bueno ¿por qué la historia se modifica y empezamos a pensar de otra manera y cuidamos al millón que nos matamos y lo disciplinamos dice nos metemos en la misión para que aprendan y nos enseñan y todo eso que es lo que ocurrió y esa obligación no va a estar ahí sino va a estar en la economía en la necesidad de los cuerpos productivos es decir una necesidad de otro orden diferente a la del delincuente y su castigo ¿está bien? entonces el necesario desplazamiento lo último que digo y ya vamos al café ¿cómo damos con ese desplazamiento? ¿qué es lo que se desplaza? ¿cómo lo vemos? entonces lo que tenemos que ver son los enunciados es decir aquellas condiciones de posibilidad de una nueva formación histórica tenemos que ver esos enunciados ¿qué es lo nuevo? es el que ¿qué es lo que está como condición de posibilidad para que haya una emergencia de una situación que era completamente que prevista que prevista en algún momento ¿entienden? para eso hay que hacer adquirir los archivos a leer que vidas infames a leer que se dice y que se ve por eso el pasaje de un momento que no está escrito por la política no hay que decir bueno el rey Luis XIV y tal cosa o la revolución francesa de doctorado entonces hay que hablar de otros lados que son documentos fotografías cartas es decir en aquellos archivos que nos hablen de un cambio de la constitución de esa subjetividad que escribe una carta que escribe un libro no importa si el libro se le dio mucho o poco ¿entienden? por ejemplo los del Instituto Cultural ¿cuántos libros sobre el libro? 70.000 bueno es importante vamos a analizarlo no está de un Foucault proyecto de un tipo que no funciona de bueno Jeremías Berkham que es quien habla del patriótico no era un tipo conocido y Foucault la encuentra y dice acá este es el que compone nosotros y es el archivo bueno ahí con ese documento este para que es un documento para construir mínimamente los enunciados que componen la época bueno paramos un toque y seguimos ¿está bien? Foucault ¿me gusta? se manda bueno en un determinado momento en particular el libro que es la historia de la sensualidad que es un tres libros que yo supongo son los últimos después están las clases eso es una investigación en cual es que el trans funciona dar clases un poco entonces las clases que dan en el tiempo que se hicieron a los pueblos que se hicieron cada uno de los seminarios se han muerto se han muerto de esos diferentes entonces los libros son los últimos libros que se han muerto en el primer en el primer en el libro de la sensualidad hay un trae con un concepto que también se usa en las pruebas que es el de vivo político él dice que los digamos que en un determinado momento el Estado se hace cargo de la vida ¿qué quiere decir eso? que que la vida es como parte de los ejemplos del poder el soberano lo que te permitía te dejaba vivir y te hacía morir ¿no? te requería vos para la ley de restar te dejaba vivir en cambio el Estado moderno es al revés te hace vivir y te deja morir ¿sí? ¿qué me pasa? sí es vivir y te deja morir es decir hacer vivir quiere decir que el Estado se hace cargo de la vida ¿cuál es algo de la atención? que desde el momento en que el Estado se hace cargo de la vida es cuando se cruce los peores de los hijos pero el nombre de la vida es necesario el nazismo se ocupa Polonia y se ocupa Polonia para expandir biológicamente su raza que necesita un espacio para ser un de la vida y otra parte de los otros que se ve también entonces ahí empieza a pensar de otra manera no es un problema solamente de lo que él llama la anatomopolítica que es esta forma disciplinaria de espacialización de los cuerpos sentados en un orden formados en fila digamos en distintas formas de espacializar los cuerpos y de disciplinados y de disciplinados es decir el cuerpo individual que es lo que él llama anatomopolítica que es el cuerpo individual se pasa a la biopolítica es decir ya el problema ya no es más el individuo sino la población no el pueblo sino la población entonces él diferencia empieza a diferenciar a partir de sí un doble dispositivo por un lado dispositivo dispositivo como mecanismo ¿no? por un lado dispositivo disciplinario es decir aquel que dice no que ordena en los cuerpos que establece normas y lo que él llama el dispositivo de seguridad ¿qué es el dispositivo disciplinario? descompone es decir desarma a los individuos desarma lugares de tiempo gestos actos ¿para qué? para ver a los individuos y modificarlos ¿está bien? es decir detenido se sanciona la delincuencia es decir la peligrosidad por lo tanto eso hace que esa abstracción de la peligrosidad requiera de un tipo de cuidado sobre los cuerpos y de un tipo de disciplinamiento de los cuerpos que garantice un determinado comportamiento pero eso es lo que hay en esa zona es el primer puesto lo que decimos es la educación el que aprende es el sentado el contenido de lo que todo te compone y el módulo disciplinario trae una una categoría que es entre los normales y los normales es decir están los normales y están los normales el módulo disciplinario se crece sobre los anormales sobre los locos sobre los delincuentes es decir aquellos que están por fuera ahora cuando él cuando él empieza a hablar del dispositivo de seguridad y dice el problema no es el individuo es la población la población es más completa ¿por qué? porque la población es heterogénea y esa heterogénea hace que digamos que ese dispositivo no pueda operar del mismo modo es decir no opera diciendo no no opera grabando no opera reprimiendo sino al contrario opera remitiendo opera en el fluido opera en el movimiento ¿entienden? quiere decir que es un tipo de administración un tipo de técnica de poder que ya no va para ser como parece el modelo disciplinario como una forma de prohibición sino como una forma de permiso ¿está bien? ya no va a haber normales normales o normales va a haber regulaciones va a haber estadísticas va a haber la posibilidad de aquellos que están por fuera de eso es decir va a haber una integración del mundo ¿no? cuando uno lee un estadístico el 42% de los habitantes de la Argentina han sufrido un robo un estadén necesariamente porque lo que hace el estadístico es como digamos como que lo sufrí o como que lo sufrí el 10% de la carrera bueno un estadén que no empieza en el cobre un estadén es el vuelve todo en la realidad ya no como una forma de administración de los cuerpos individuales sino como una forma de fluido de un conjunto ese conjunto es la población no el pueblo él dice el pueblo es la fría es decir el pueblo es inclusive es aquellos que aparecen como disruptivos aquellos que estarían como por por fuera de los parácticos en los que la población se propone la población es una digamos el principio de la población es el desplazamiento por eso él dice la población me parece que la gran ciudad y lo que tiene que garantizar el poder en esta forma de seguridad es la circulación el desplazamiento el movimiento donde eso se detiene que es lo que es cierto como del disciplinario porque no lo dice pero él te lo cierra ¿entienden? te mete adentro por lo tanto no te puede mover los alumnos no pueden salir de la víctima o sea no pueden salir los alumnos en el momento de la clase del patro porque hay que entrar pero no yo ya probé la prueba no importa se queda y a ver que quedarse en cambio la población no tolera la edición es decir lo que requiere es sustituir ¿no? no podemos matar no podemos acercar no podemos acercar el otro no podemos acercar al otro es decir cuando eso empieza fíjense porque él dice la idea de población es la idea de la inclusión de un tipo de economía donde lo que pretende es justamente el desplazamiento está fundada en el desplazamiento que va a ser el desplazamiento del diseño por eso el poder hacer la B en tener que administrar los diseños y eso es un modelo más complejo porque los decidos son de gente de un género no son de un género no es que todo el mundo quiere lo mismo entonces ¿cómo administras una población? no lo podés hacer no es un interacción de un modo directo ¿entiendes? sino que es de un modo directo favoreciendo nunca lo que viene bueno la idea de población dice claro no que es todo usted porque digamos nunca va a poder intervir un modo directo sino que va a tener un cargo brutal que la intervención esté expuesta a un lugar que no sea visible pero que sea relativa a esas posibilidades de los sujetos ¿entiendes? decía y ahora el discurso liberal fíjense se escucha en la radio ¿cuál es la caja de los liberales? ya gobiernos como el de Cristina o el de Chávez y eso ¿cuál es el problema de la gente? ¿por qué hay que hacer esta ley que salga de las personas por los bolses y la que venía afuera de la gente sale? porque tiene que tener más dinero fluido ¿no? ¿por qué no es más dinero? dice el cobarde el pueblo porque no hay confianza hay un cargo la forma del problema es un problema de carácter cíclico psicológico ¿entendés? ¿qué es la confianza? eso es un abuelo no hay confianza por lo tanto tiene que pasar no viene la sensación es decir hay algo que se entiende el problema de morena importar o exportar después dice ese problema es la sensación dice seguridad entonces ¿qué hay que hacer? hay que abrir las fronteras y entonces se disuelven las industrias locales ese es el problema del siglo XVIII o hay que cerrar las fronteras para que crezcan las industrias locales y entonces no podemos vivir con los elementos que no vienen las buenas porque no está militada la frontera es un problema de fronteras porque las fronteras locales se tienen que fluir entonces si la frontera es ideológica supongo que Chávez dice bueno Bolívar ¿qué carácter tiene que ver Bolívar con la economía dice don Cobardi vos tenés que dar una garantía lo que se conoce como seguridad jurídica digamos todo eso tiene un caso político está claro digamos pensemos en el término de la fluidez esa seguridad jurídica significaría la posibilidad de que los capitales se desplacen y el desplazamiento de los capitales es la razón por la cual la política crece esta es la situación y con la que el conno es una razón real no nos podemos detener de nuestras cosas tenemos que entender que lo que se trata es de que no son fluidez entonces claro ¿cuál es el problema? el problema es que si ¿cómo interviene el poder para decir que sí siente? ¿cómo administra? ¿acorda? entonces digamos tiene que intervenir sobre las personas que se nos espera es decir y sobre lo que sea como decimos es unirro o sea lo que se nos espera por lo tanto los desplazamientos que tiene que organizar el poder respecto a la población son intervenciones son regulaciones nunca dicen que no es decir no hay prohibición como en el modelo disciplinario ¿entienden? no puedes hacer cualquier cosa prohíbe el modelo disciplinario acá no hay prohibición digamos lo que hay en regulación son transacciones como con las estadísticas como con los casos tipos dicen las enfermedades y qué sé yo digamos vos lo involuclas en un procedimiento de una generalidad que además hace que esas técnicas de poder sean propias de la realidad es decir la estadística hace eso es decir y si vos te fijás por ejemplo en el Instituto de Estadística en Argentina apareció el principio de siglo 20 que no era límite pero y había que hacer estadística ¿para qué? para administrar la población ¿para qué se sanciona dentro de la ley del patrimonio civil la necesidad de los bueno ¿para qué se sanciona la ley del patrimonio civil? para que las instrucciones de los niños se hagan en los institutos civiles y se hagan en las iglesias y luego dicen ay desplazan el gol de la iglesia no, no importa eso es el dinero el asunto pero es ¿para qué se hace eso? digamos es justamente para tener intervención dentro de las propiedades de la población necesitamos más habitantes la población significa el Instituto de Estadística y está la idea eso no es la realidad tan importante en la Argentina porque al verano dice que ha prevención es decir que ingresa la humanidad se la produce en 1940 no en 1980 porque al verano inscribió las bases y las bases gobernar es popular y decir hay que ocupar el diseño ¿por qué hay que ocupar el diseño? porque la garantía hay que liberar los medios libertad de vida dice Alberti la política tiene que ser lo más pequeño de todo es el caso de que tiene que parecer lo que tiene es garantizar la unidad ¿para qué? para que la economía funcione ¿cómo? circulando libremente por eso dice toma el concepto de libertad como propio por eso liberalismo toma el concepto de libertad ¿pero qué tipo de libertad? la libertad es circulación entonces Alberti dice la política digamos sea un persona interproporcional en la economía y la política lo mismo que dice ¿no? digo lo que es Sofiel de Galito muchos más titulares de Arras y bueno de todas las reglas y de todas las reglas y de todas las reglas dice no se ve lo mismo me lo haría la receta ¿qué es lo que dice eso? es decir que vos lo que tenés que hacer es la política la hay que quebrarse poco ¿qué tiene que garantizar la circulación de bienes? la circulación de granos todo lo que hay que estar en el mismo ser la intervención de la política es un problema dice no aquí la política por eso tiene que garantizar solamente lo que hay que estar por eso le va a ver a Rosas el padre que fue exiliado de Rosas ¿sí? no recuerdo que el presidente se recibió sus exiliados aquí y vuelve después un rato hay un pico y se le da un día y medio y se va viviendo aquí como igual que también como fuera el ingreso es extraordinario de la política argentina se haya pensado se haya pensado fuera en el todo el gobierno que tiene con el pasado paz y administración dice Roca el lema de Roca es este ¿qué es paz en la institución? orden y progreso ¿no es bien? es decir paz quiere decir no nos peleamos más tenemos que entender que hay una unidad de poder que esa unidad de poder tiene que ser lo menos visible ¿para qué? para que las cosas se incluyen de qué tenía que circular el inmigrante la había que traer gente entonces empiezan a sancionar desde 1880 para adelante como 369 pero se entienda también pero desde 1880 para adelante un conjunto de derechos que garantice la llegada del milagro ¿y qué había quedado al inmigrante? la posibilidad de su fluido de su fluido económico es decir el poder lo que tenía que hacer era voy a comprar ese fluido ¿me entienden? entonces ¿y cómo regulas el fluido? dice Foucault pero eso pasamos de la familia a la población de la familia de la familia porque la familia es un sistema de administración como institución de encierro donde vos que garantizas determinado tipo de ordenamiento político moral fundamentalmente donde los sujetos adquieren digamos la condición de su propia productividad es decir sobre los sujetos productivos yo le decía en el libro de lectura hay varios cuentos del libro que está en la calle de José Duda y no está abajo ¿cómo pasa? en ese libro lo vemos cuando llegamos a la escuela así se puede bueno por diferenciar un libro es de que uno está en la escuela y se forma parte del progreso del país así se hablaba el progreso de la sociedad yo no compré la población de la sociedad no está en los discursos se habla del progreso del país pero el progreso del país supone el progreso de la individualidad por eso lo individual no es tan individual es decir era colectivo era la población la que progresaba y esa población progresaba el país ¿sí? entonces ¿cuál era el sistema con el inmigrante? no fui en la historia pero digamos este es el tema es decir ¿cómo? porque la Argentina trae población y trae población y administra la policía lo que dice Foucault y cómo la tiene permitiendo no por el bien entonces venían los inmigrantes y nos tocaban mal no, no nos tocaban mal cuando uno lee la cantidad de reglamentos que hay escritos para los inmigrantes reglamentos de sanidad reglamentos de sanidad de los barcos cómo tienen que bajar qué tipo de camas de lucheta tenían que tener los barcos cuántos tipos podían hacer por camarones y todo eso está funcionando para que el tipo llegue bien le pagaban el pasaje le daban plata y lo hospedaban en un hotel pero puede ser reglarte recuerda porque confían en que en esta circulación económica deben producir necesariamente y hay discusiones en torno a eso la familia parece digamos el modelo disciplinario como una institución se encierró justamente disciplinadora de esos cuerpos en dirección a la productividad y Foucault dice la población es más que la familia ¿no? y digamos hay un desplazamiento de la familia a la población porque justamente la condición de la población es la de la circulación la familia es un desplazamiento por lo tanto el acceso social y el crecimiento de aún la necesidad de salir solo y ya no con los padres entonces ¿de qué modo hay un desplazamiento de poder ahí interviene permitiendo interviene abriendo es decir interviene sobre sobre el deseo de los sujetos y bueno nunca decir que no no decir lo que sigue actualmente entonces es interesante la idea porque nosotros imaginamos el poder es decir inclusive las instituciones disciplinarias podríamos vencerlas también entre el poder y el poder es decir digamos en el poder que se ejerce de aún en la escuela ¿no? todo dice se concentra que se entrima hacia adentro en la población se entrima se amplía desde el circuito de enlace de redes desde el ritmo como el otro la policía es la disciplina de acá ¿entienden eso? esa razón que se queda un zumba las instituciones que gobiernan de las poblaciones son tristes son habilitadoras ¿qué pasó? hola hay un detalle ¿cuál es? que estamos un compañero de soragero está tratando de porque tenemos que cambiar la soragera porque nos va a afanar hace un ratito una cartera con un manajo de llave que está allá de acá así que un seguro que él toma una medida porque está afanando ok sí y sí el 9-11 reglamento obliga a hacer ciertas cosas prohibidas en el problema en el problema de las poblaciones es decir en este dispositivo de seguridad el poder descansa deja y dice que captan las cosas que van a producir es decir que está en la realidad recién hablábamos de la puerta no sé no sé no recuerdo pero digamos justamente en el tema del problema de la población es que la realizamos en el caso de esas cosas es decir el encuentro relativo a nosotros no es una fuerza extrema no es el poder de policía nos escapa atrás digamos es una que de alguna manera es una y es un efecto de nuestro propio deseo también bueno por eso no hay ninguna distancia es decir no reconoce ahí una conversación de la población entienden porque la inquietud de la debería digamos y era digo venían todas estas asistencias y todo esto que había también había rechazo y el rechazo está muy fuerte pero respecto a la cantidad de de reglamentaciones que favorecían su presencia en relación por ejemplo a la ley de 1902 de residencia que nos expulsaba o a la ley de defensa civil que hoy día agredearse transgénero digamos son forman parte digamos de un sistema de exclusión esas dos veces pero en realidad lo que hay es un sistema que es muy grande es decir hay una necesidad de incorporación y de administración de esa incorporación ¿entiendes? digo la escuela de 1884 viste a todos a los que salieron es cierto es disciplina pero a la vez digamos la potencia de distancia productiva que va a generar las cosas diferentes en realidad es importante es importante es importante es importante es importante pero digamos en turno población de lo que hay es importante y que la localiza esa experiencia es importante es importante que la gente y el pueblo se instituye como pueblo yo diría ahí la población es importante bueno por eso no hay distancia una acción opera sobre la naturaleza es natural la circulación ¿entiendes? no vemos si hay una detención de poder si no nos deja circular no nos gusta si no podemos viajar no nos gusta si no podemos comprar porque si son la guitarra no nos gusta ¿por qué? porque es natural que haya esa circulación ¿entiendes? es decir el poder se ejerce sobre la población de un modo muy fino muy entramado hay una física del poder por eso hay una expresión natural de ese poder ya no parece una artificialidad que no mal está bueno esa es la cosa también política esta administración de la vida por parte del Estado termina siendo para nosotros una administración propia digamos por eso nos afecta el estado ya no se parece digamos si los supermercados son farmacias cuando la de los yogures calcio potasio y las fritancas patas y todo eso como la tinta de la muerte uno huye tuvieron que cada vez es más reducida y no está la idea de eso que uno ponga patina no está la idea de eso hay que hacer ejercicio todo el día bueno hay alguna que se más como un hombre o que hacer seguridad no sé yo pero digamos lo que hace una es naturalización como una experiencia propia bueno ahí hay una diversión del poder de eso a eso es lo que se fue llamando el gobierno de la población que después de él es lo va a llamar el que está poniendo la sociedad de control que es el gobierno de la sociedad siempre es una sociedad de control es decir una sociedad donde los sujetos que participan tienen eso no hay más fábrica hay empresa ¿y qué es la empresa? la empresa está conformada por sujetos que forman parte de las ganancias agentes marcas y tal entonces son tipos que no que trabajan en un lugar que son en un lugar ¿entienden? y así está jugado con su latín con su latín y entonces salimos y ya las fichas se indican y pasamos a la clave no sé a la clave la clave es el proceso no por eso dicen ¿quiénes son los que los ciudadanos se deben en un pleno los que tienen capacidad de integrarse entonces la circulación de la población sobre que está sostenida sobre la tarjeta de crédito vas a Estados Unidos y te preguntan si está la tarjeta de crédito y chequean esa tarjeta de crédito podemos hacer los documentos no importa bueno son los que sean musulmanes son los que no van que ahí vuelve nuevamente la política por causa de mucha que vamos pero si no son los que no me lo metí conmigo entonces ¿por qué se dice? yo no sé o sea deudores había un cartel en Estados Unidos Mastercard había sacado si vos tenías Mastercard Gold no necesitabas tener permisos y visa para entrar en Estados Unidos y en el reporte había un cartel que decía en Estados Unidos con Mastercard lo que haces para la pizza ¿no? en contra de la otra cosa bueno es eso no necesitás una pizza porque no eres una tarjeta de oro y una tarjeta de oro es decir lo que te da la tarjeta del pecho es impulso y permite ser un ciudadano que se impula yo me acuerdo que muchos años en la época de la dictadura cuando parábamos a un tipo en el Gran Buenos Aires el tipo tuvo que empezar a entrar con el documento y además con el recibo de sueldo ¿no? no le vamos a ir con Urbana porque las 3 eran recibo de sueldo y después fueron esas calzadas con el recibo de sueldo y le tocaban las manos yo digo que se trabajaba al bañil y le tocaban las manos yo conozco un caso tipo digo que era el bañil no era el bañil pero que no encana porque no tenía las manos que no dan por acá ahora el decreto de la tarjeta de crédito bueno por ahora no pero seguramente la policía de Macri en plaza digamos el documento de la tarjeta de crédito bueno eso nos fijamos ahora no sé por si yo en la época política de disciplinamiento nos fijamos si tenemos un documento de negro la cédula ahora cuando salimos llegamos a los mundos porque tienes que garantizar la identidad con la tarjeta de crédito eso no puede bueno en este dispositivo de seguridad dice que está llegado de un modo esencial al liberalismo que decíamos recién la libertad aparece como condición de la forma cristalista de la economía y dice que por la libertad se fue el relato del dispositivo de seguridad ¿quién tenemos libertad movimientos circulación de todo en el sentido más amplio dejar que la gente haga que las cosas pasen que transcurran que la realidad se desarrolle que sea todo fluida por eso si ustedes ven las tensiones entre la política y la economía son las tensiones entre la libertad entre la igualdad y la libertad y la política piensa en cuáles la economía puede ser la libertad sin importar si somos iguales o no suponen que en esa que la experiencia de la economía la igualdad se genera sola la guerra sino que no tiene que parecer que eso tontos bueno por eso dice Foucault como son relativos en el liberalismo y la y la coagación de la administración de seguridad de positiva seguridad dice por eso el liberalismo no es una ideología sino que es el modo de hacer las cosas es decir para nosotros es es natural eso es ese modo ¿me entiendes? está bien eso está bien nos gusta hacer errores no se costas y no se cita y no se cita fíjense la excitación la gente es enorme es la gente va al mama tontos y mucho más que ustedes a sufrir bueno este el dispositivo de seguridad lo detiene cuando lo evitan nos dice los maternos lo que dicen que hay un tanto por ciento de edades y por eso es decir todos somos parte de este cambio que está ahí y esto es expresión de la naturaleza de la organización que hay un tipo de realidad que es lo que sema bueno ¿qué traza? ¿está muy aburrido esto? no, está bien porque también no está todo pero lo vi esto me pareció que era tan adecuado que tenía unas cosas por darme de edad pero entendí de bueno pese a su diversidad la población inmigrante que llega es permeante en la acción del gobierno no bajo el régimen de la obediencia sino un modo más distante con eficacia en tanto interviene sobre lo que mueve a la población esa es la publicidad es decir el motor es el deseo lo que dicen los pobres las técnicas del gobierno esperan sobre el interés de los individuos de un modo afirmativo no dicen no sino que el problema es saber cómo decir sí cómo decir sí al ese lo que digo favorecer estimular cuidar mejorar la suerte de la población bajo una racionalidad superior de libertad individual y que eso tiene efectos en el interés colectivo aparentemente bueno cuando se hacen las críticas a la inmigración es justamente en ese sentido cómo hacemos para pasar la población de la intimidad a una experiencia aflectiva porque se escriben por ejemplo novelas donde lo que muestran son la intimidad de los inmigrantes entonces cómo pasamos de esa experiencia íntima a una experiencia colectiva y porque la experiencia colectiva es lo que tenemos que administrar bueno y aparece la idea del ascenso social con mucha potencia como progreso ¿no? los manuales de inmigrantes en ese sentido son extraordinarios ¿viste? pretenden seducir a los extranjeros no había que traerlos lo que pasa es que los extranjeros que quedan seducidos son los extranjeros pobres y eso fue lo que yo le digo porque venían sin la costumbre del trabajo por ahí con dos generaciones entonces no las venían entonces por ejemplo se cerraban las oficinas porque había oficinas en todos los lados y se cerraban y se cerraban las oficinas en Roma para no dar más calidad porque querían que si estuvieran querían protestantes eso no lo haría y no vinieron vinieron pocos pero se lo llenaron en Italia sí 70% por eso una tierra de promesas apareció en la Argentina y la pobreza era componer una población y no alcanzó fíjense ustedes en el año 1920 o por ahí en la década del 20 aparece el profil antiguo de las 10 fue todo un cambio porque eso hizo que digamos que la mujer tuviera más seguridad entonces tomó guía acorazada en su casa que no era un problema ocurriera esa vida acorazada sino porque empezaron a pasar la raza muy probablemente de hecho muy probablemente porque las naciones maritales se interrumpían no sé si la vida queda acorazada este problema pero además se empieza a desentrar por eso es decir la raza se ha desentrar y esto es un problema de 1930 en la 1930 es todo un problema de un mujer Alejandro Munger que escribió un libro sobre la nueva Argentina donde vuelve a insistir sobre la necesidad de regular la cataricia de incentivar las familias numerosas porque somos pocos seguimos siendo pocos entonces el incremento de la cohesión me parecía una necesidad de lo más bueno ¿qué hacen? este dispositivo de seguridad se trata de intervenir y de administrar como decíamos no de prohibir es decir no está sujeta a la decisión soberana por eso uno tiene la sensación de libertad no es que hay un tipo que te está bien por eso no prestamos tanta atención voy a escuchar una denuncia en la tele no se viene aunque llegue tarde la denuncia me parece que te pueden organizar en cualquier momento digamos todos nosotros pueden organizar en cualquier momento porque tenemos un celular que pasa en los IPPs y te puedes ver si quieres te manda este mensaje las cosas que te dijiste que yo te da todo grabado no es un tema de la historia eso es lo que es importante viste imagínate a los anarquistas mira vos si te vienes a los anarquistas un recito viste un teléfonito que te sacan todo ¿sabes qué? a lo mejor que los cobrados nosotros no nosotros nos preocupa que tenemos que poder comprar dólares eso pero porque tiene que ver con la circulación tiene que ver con la posibilidad no decir si es para ahorrar pero también es para digamos es para el ahorro bueno como seguridad ahorrar en dólares no sé qué pero además con la distancia es el concepto de economía eso es lo que nos preocupa entonces ahí y uno no protesta por los procedimientos disciplinarios digamos o de control a uno no le parecen terroríficos o sea no le parecen más te llaman por teléfono en tu casa y te dicen hola Gustavo si soy integrana de alcalde del banco y se llama alas de los 80 bueno si si bueno te queremos proponer como si se sentara a la universidad de Buenos Aires y yo no se lo proponía nada la primera vez que yo vi datos en la computadora del banco provincia porque acá lo que decía en el banco de San Juan lo quería agarrar de propada de San Juan y yo digo ¿pero qué me hubiera dicho que mis datos se han comportado con el cerebro con quien estaba casado con el hijo y todo bueno y nosotros en la circulación del banco nos parece problemática al contrario ¿viste? por eso esa es la naturaleza esa es la experiencia que nos dice acá que nosotros nos dice la cana amable Foucault dice bueno ¿sabes qué? eso es una técnica es la naturaleza del Estado francés desde ya es un Estado muy poderoso porque ese es el presupuesto ahora empezamos ¿no? no, ya está es la forma del Estado francés pero uno puede empezar por fuera nosotros discutimos otras cosas y otras generaciones de opinión pero no hay duda digamos que el poder de la nacionalización que es lo que tiene en un momento ahora tiene parte de ver digamos y nos interpila es el lado el lado de la libertad de la circulación y cuando nos vemos restringidos individualmente esa libertad vivimos en un problema en el resto como un problema bueno creo que a Foucault no importa su presente no es una historia a eso se llama la genealogía la genealogía es una empresa de acá para arriba digamos ¿quién sos? un lado de tal padres abuelos abuelos etcétera esa es una genealogía formada por capas entonces lo que le importa es ver esos presentes cuando él escribe todos esos premios que están pasando en el siglo XVII el XVIII el XIX lo que le importa es ver esos presentes con las dificultades que eso tiene porque el presente siempre es este es opaco para poder pensar que la historia no tiene nada de gran luz sino que uno continuamente le está apretando los propios contenidos por eso a mí me gusta y por esto cierro pensar en los anteriores en los velos como refieres o como Foucault o como el mismo lo que es que el fin del humanismo en el que yo pensaba hablarlo en relación a la educación con tu práctica argentina en el que no hubo tiempo como dispositivos históricos sino como contenidos que tenemos que acercar de manera muy silenciosa y no susturaciones en la negra yo lo que aprendí de los filósofos es algo viste que lo que dice está amar y dejar partir digamos quedar para poder después poder pensar en el autónomo digamos el efecto que tiene que ver con nuestro propio presente no con el presente de los antropelos bueno ha sido un enorme placer encontrarme con muchos ustedes acá nuevamente nos respondieron creo que decían cuando nos han venido y bueno vamos a presentar un libro que publiqué hace un tiempo hace poco que se llama la Argentina Extrábica porque lo escribí yo que se llama Extrábico y luego somos un amigo que se llama Extrábico se llama todo texto después del 2003 es el periodo Extrábico y vamos a ver así que ya Adrián nos va a avisar cuando hagamos ese evento y vamos a poder más vida bueno son la de congreso adiós aplausos 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 aplausos